Lo que sí que me gustaría decir sobre esta película es en ese juego que hace de mezcla de géneros y de estilos en el que nos lleva desde una comedia de costumbres, un cine costumbrista a una comedia negra a un cine de terror o de suspense y que se maneja en esos términos que a mí, he de reconocer personalmente, no me gusta mucho cuando hay directores que hacen este juego y me viene a la cabeza, por ejemplo, Tarantino, Malditos Bastardos, por ejemplo, que se mueven en el filo del drama y de la comedia en una manera tan peligrosa que a mí me suele desconcertar un poco. No soy muy aficionado, pero me interesa ver cómo se manejan. Pues en este juego que él hace, a mí me ha recordado a diferentes películas. Y voy a empezar por... La primera película que me viene a la cabeza cuando veo Parásitos es Nadie sabe, de Corea y de Irocazo. Esta película tiene en común dos cosas. Una, nos habla de la miseria y las clases más humildes. En la película nadie sabe, es en Japón y esto es en Corea, pero daría igual, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una visión un poco idealizada de Corea y de Japón. Son países modernos, países limpios, países cultos, países espirituales, pero que sí que es verdad que a poco profundices en ellos te das cuenta que tienen esa vertiente también bastante siniestra. Y en este caso, la miseria está muy presente. Existe la miseria, existe el hambre, existe la pobreza. Y estas dos películas reflejan precisamente ese lado, ¿no?, que nosotros normalmente no solemos ver en este tipo de cine. Y por otro lado tiene un elemento que a mí me parece que es muy importante y es el elemento de la casa. La casa como el refugio y que crea el microcosmos en el cual los personajes se aíslan y se refugian de un mundo aparentemente hostil. Son dos películas muy distintas, pero que tienen ese punto en común y a mí me recordó. En el tema de la casa, a mí hay una película que me viene a la cabeza también. Es una película de Enrique Rivero llamada Parque Villa. Es una película que si no estoy equivocado es... Rivero es uruguayo, ¿no? Y en esta película la casa es un elemento fundamental y el personaje que vive, que es un guarda, el guarda que vive en una casa de las personas ricas que nunca viven en esa casa. Por lo tanto, él es el único habitante de una gran casa que aparece abandonada sin estarlo y que él es el único signo de vida que hay ahí. Y que vive como refugiado y aislado del resto del mundo y que en un momento determinado va a tener que salir de allí y es como un preso que tiene que salir de la cárcel después de haber cumplido una condena de 30 años. Bueno, pues en este sentido me recordaba porque era como la casa como escondite de una realidad que no le gusta o que ni siquiera pretende conocer. Pero si de alguna película me venía a la cabeza viendo Parásitos, esta era una película de mi admirado Kinky Duke llamada Hierro 3. Si quieres ver una película en la que hay personas que viven en tu propia casa sin tu conocimiento, que conviven contigo y que incluso pueden llegar a dormir en tu propia cama sin que tú te enteres, ahí tienes Hierro 3. Y no solamente coincide en el tema, sino que coincide en la nacionalidad porque también es coreana, pero...